Logra despejarla Dispara Y ahí está el balón En el fondo de las mallas Gol Les están aplicando un castigo que roza la humillación Bueno, no me extrañaría una cosa, que la gente empiece a marcarse ya Porque es que está el partido completamente sentenciado O'Neill inaugura su cuenta goleadora ¿Qué? Que, sea, un... ¿Qué? 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 ¿Qué?